La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, mandando bienes con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con un costal de harina. Y toda la masa acabó por fermentar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, 17 de agosto, con gran alegría nos unimos a través también de los medios de comunicación y de radio natividad a esta celebración de nuestra fe. Participemos de este misterio de amor con un corazón arrepentido. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En un momento de silencio, colocamos delante del altar de Dios las intenciones de esta celebración. Por Radio Natividad, por quien nos escucha a través de YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. Por el eterno descanso del alma del Padre Stephen Harney. Por el descanso eterno de las almas de Ubaldo Becerra, Lucio Orduz Ortiz, Rafaela. Por todo el gremio médico, especialmente por los que atienden a los enfermos del COVID-19. Para que el Señor les dé sabiduría y los proteja. Por la salud de todos los médicos enfermos del COVID. Para que el Señor les conserve la vida. Por la salud corporal y espiritual de Gerald Steven Casanova. Iris Rondón, Carolina, Esposo e Hijos. Por la salud de Alex Varela y Dargo Intarazona. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la santificación del clero. Y por las intenciones de todos quienes nos escuchan a través de la radio. Oremos. Dios nuestro que quisiste que tu Hijo Unigénito soportara nuestros sufrimientos. Para enseñarnos el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha nuestras súplicas por nuestros enfermos. Y concede a cuantos están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad. La gracia de sentirse elegidos entre aquellos que el Señor ha llamado bienaventurados. Y de saberse unidos para la salvación del mundo. A la pasión de Cristo que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Eres hombre y no Dios. Y te crees tan sabio como Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo. Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto. Tu corazón se ha ensobervecido y has dicho, soy Dios. Estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero eres hombre y no Dios. Y te crees tan sabio como Dios. Pretende ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas. Y te has ensobervecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor. Porque te has creído tan sabio como Dios. Por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros. Que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría. Y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, te atreverás a afirmar todavía que eres Dios. Cuando no eres más que un hombre, morirás como un pagano a manos de extranjeros. Porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da la vida y la muerte. El Señor da la vida y la muerte. El Señor pensó, voy a disfersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no. Porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho. Porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la vida y la muerte. ¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a diez mil? No es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado. El Señor da la vida y la muerte. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura. Porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la vida y la muerte. El Señor da la vida y la muerte. Aleluya, 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 jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Aleluya, 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 jesucristo vive y es real. Aleluya, 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 alabemos al Señor. Aleluya, 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 ale un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, ¿Entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo, Yo te aseguro que en la vida nueva cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá cien veces paz y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hemos escuchado en el libro del profeta Ezequiel, que hemos leído en la primera lectura de la liturgia de la palabra del día de hoy, una invitación que nos hace aquel que en nombre de Dios habla, el profeta, a que el pueblo de Dios viva en una constante conciencia de quién es Él, de quién es el pueblo de Dios. Y pudiéramos pensar al pueblo de Dios como al pueblo que Dios se llamó a través de los patriarcas y de los profetas, los descendientes de Abraham, el pueblo judío. Y es verdad, a ese pueblo concreto se le conoce como el pueblo de Israel. Pero luego también se extiende a todos aquellos a quienes Cristo nos ha dado su salvación. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel es también en la iglesia, el nuevo pueblo de Israel. Y ampliando mucho más la comprensión del término pueblo de Dios, pues lo aplicamos a toda la humanidad, a los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, de todos los lugares y de todas las razas. Porque el hombre es una criatura de Dios, el pueblo de Dios, la humanidad creada a su imagen y semejanza. El pueblo de Dios de Israel, el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia y toda la humanidad que es el pueblo creado por el Señor. Por lo tanto, la palabra del profeta Ezequiel se nos aplica a todos, a todos, aquellos, aquel para aquellos, aquel para quien ha recibido la herencia del bautismo, pero también para aquel hombre que quizás no recibiendo la fe aún, como un don del Espíritu Santo, busca la verdad y la justicia. También esta palabra que viene de Dios, de nuestro creador, es valedera y es auténtica. El recordar quién es el hombre y quiénes somos el pueblo de Dios, nos recuerda una constante actitud de humildad. Tu corazón se ha ensobervecido y has dicho, soy Dios. Esta tentación puede ser vivida o experimentada por un creyente o por uno que no cree, por un cristiano o por un musulmán o puede ser experimentada por algún descendiente del pueblo de Israel, algún judío. Y es que el gran problema es que el hombre pierda la sensatez de su corazón y caiga en la soberbia y se crea eterno, se crea capaz de todo, se crea que puede resolver todo y que para todo tiene una respuesta desde su misma vida y desde sus mismas capacidades. No. La palabra del reclamo que el profeta Ezequielo nos dirige, nos llama a la humildad que se identifica con la verdad. Somos limitados, somos criaturas de Dios, necesitamos del Señor, necesitamos entrar en comunión con Él. Cuando se nos olvida esto, nos salimos de nuestros cabales y ofrecimos ofendemos a Dios porque ofendemos a los demás y nos ofendemos a nosotros mismos. Pretende ser más grande que la inteligencia de Daniel y Daniel como profeta, la inteligencia que lo llevaba a comprender los misterios y los sueños que podía interpretar y escrutar, le venía precisamente del Espíritu de Dios que le daba ese don de la inteligencia espiritual, no de la inteligencia netamente humana. Y conocer todos los secretos, dice el profeta, con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros y con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensobervecido por tu fortuna. Papa Francisco constantemente con una plegaria nos recuerda o nos dice, recen por mí para que yo no me la crea. Es decir, para que viva con los pies en la tierra, para que viva guiado e iluminado por los dones del Espíritu Santo, especialmente por el don del santo temor de Dios, de la inteligencia, de la ciencia, de la sabiduría. Por eso dice el Señor, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces pueblos extranjeros. Y uno pudiera pensar que Dios envía esas pruebas al hombre que ha entrado en soberbia porque pudiera hacerle la competencia como Dios y no es verdad. Dios envía la prueba a los hombres que entran en soberbia para que regresen al camino, para que se den cuenta, para que caminen o caminemos con los pies sobre la tierra. El Señor recuerda al hombre de corazón soberbio, morirás como un pagano a mano de los extranjeros. El problema no es la muerte del ser humano, el problema es morir como pagano, como uno que ha hecho de las cosas materiales, del dinero, de su propia confianza en sí mismo, de su propia persona, de su propio ego, el Dios que lo rescata inclusive en medio de la muerte. El profeta Ezequiel nos invita hoy a la conversión del corazón y una conversión que pasa por la humildad. Durante estos días hemos celebrado a Nuestra Señora de la Consolación y el próximo 22 de agosto celebraremos la coronación de María como Reina y Madre de toda la creación. A ella tenemos que pedirle que nos ayude a profundizar lo que significa la humildad del corazón, la confianza en el Señor, el darle a Dios el lugar principal en todas nuestras preocupaciones, en todas nuestras necesidades, en todos nuestros proyectos, ideas, pensamientos y anhelos. Tenemos que procurar siempre fomentar nuestra comunión con Dios y eso nos llevará a fomentar la comunión con nuestros hermanos. El que no fomenta la comunión con Dios entra en soberbia como reclamó hoy el profeta y entonces eso trae consecuencias porque se cree más que los demás, superior a los demás. San Pablo los invita, no consideren que somos más, un poco parafraseando, que los demás, al contrario, consideremos siempre a los demás mejores que nosotros. Eso nos ayuda a ser humildes, eso nos ayuda a mantenerlos confiados en Dios y a mantener los pies por tierra. Que el Espíritu Santo nos conceda sus siete dones, especialmente el don de la inteligencia y la sabiduría para que en nosotros se produzca el fruto de la humildad. Gracias. 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 Un abrazo. Bienvenidos a Dios Todopoderoso. Nuestras intenciones, pidamos por toda la iglesia, por nuestro obispos, ok, señor Mario Moronta, por su obispo auxiliar, bon señor Juan Alberto. Pidamos por todos los sacerdotes, los prefíteros, los diáconos, por todos los seminaristas. Pidamos también por nuestro laicado tachirense, para que el Señor nos haga crecer en la humildad y sencillez y para que adorne nuestras almas de los dones del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el progreso de todos los pueblos, especialmente por el progreso del pueblo venezolano, por el progreso espiritual y material, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos, especialmente quienes padecen las consecuencias de esta pandemia, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los necesitados, por quienes están tristes, por quienes han perdido las esperanzas, para que el Señor les fortalezca y les consuele, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación del clero. Pidamos por todos los seminaristas que están siguiendo también desde la realidad parroquial, donde se encuentran también en sus casas, porque desde hace algunos meses por el COVID, pues están en sus casas compartiendo con sus familias y también cuidándose. Pidamos para que el Señor los haga perseverar en la fe, en la alegría, en la respuesta a esa vocación que están discerniendo y para que se formen con constancia en el servicio a Cristo y a la iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente de quienes han muerto a causa del COVID. Pidamos también por quienes encomendamos en el día de hoy, para que el Señor los premie con la alegría de la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por tantas personas que en medio de estas necesidades que estamos viviendo ayudan a otros. Hay mucha gente que está haciendo el bien y la caridad con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, con instituciones de caridad y de beneficiencia. Sin esa caridad que en medio de esta cuarentena estamos viviendo, tantas personas, cristianos, hombres y mujeres de buena voluntad hacen, seguramente ya nuestra sociedad hubiese sucumbido. No por el virus, sino por las dificultades. Para que el Señor multiplique el ciento por uno, esa generosidad con la que ayudan y se preocupan por los demás, para que los socorra en sus necesidades, para que los conserve en la salud y bendiga a sus familias, bendiga sus proyectos, bendiga también sus manos que dan con abundancia y alegría. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos quienes siguen día tras día la vida espiritual que desde Radio Natividad se anuncia, para que el Señor les fortalezca siempre y puedan ellos fortalecer a quienes se encuentren en su vida cotidiana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad las súplicas que llenos de fe te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos la ofrenda de pan y vino. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, tiene vino y pan, su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, tiene vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas, te sientas junto a mí. A todo que es mi vida y mi oración. El Señor nos ha unido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, tiene vino y pan, su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, tiene vino y pan, su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que te imploramos tu misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias. Por medio de Jesús, tu Hijo amado. Y unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de luz y verso, llenos están el cielo y la tierra, en tu gloria gozana, hosana. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sagrado Corazón de Jesús, dulce Corazón de María, Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo y haz que, unidos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, a su Obispo Auxiliar Juan Alberto, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando pase nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos juntos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que eres en mi casa, pero una palabra tuya avanzará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarden nuestras almas, hasta la vida eterna. Amén. Quienes están en sus casas y nos siguen a través de Radio Natividad, nos preparamos en este momento para recibir a Cristo espiritualmente. Así completo en mi carne los dolores de Cristo por el bien de su cuerpo que es la Iglesia. Gracias. Amén. Amén. Esto es mi cuerpo, tomad y come Esta es mi sangre, tomad y bebé Ya no es pan y vino, eres tu divino hermano La cena, el calvario, la muerte, el sudario Tu gran resurrección Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María Pa' que te dé el amor de Dios Pascua eterna del Señor Tu presencia aún engañó En el desierto eres semana El vino nuevo del día encanar Tú eres alimento para el mundo hambriento de paz Señor de la historia, futuro de gloria Poder en la misión Eucaristía Es un verbo encarnado en María Pa' que te dé el amor de Dios Pascua eterna del Señor Tu presencia aún engañó Tu presencia aún engañó Alma de Cristo, santificanos Cuerpo de Cristo, sálvanos Sangre de Cristo, embriáganos Agua del costado de Cristo, lávanos Pasión de Cristo, confórtanos Oh buen Jesús, óyenos Dentro de tus llagas, escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del enemigo malo, defiéndenos En la hora de nuestra muerte, llámanos Y mándanos ir a ti Para que con tus santos te alabemos Y glorifiquemos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Dios nuestro Auxilio inefable en la enfermedad Ayuda con tu poder a estos hijos tuyos Enfermos Para que aliviados por tu misericordia Vuelvan a ocupar su lugar En la asamblea de tus fieles Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Cantamos a la Virgen María El Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Oh Virgen Santísima De la Consolación Que tu maternal bendición Esté sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra No permitas que te ofendamos Durante este día Para eso Danos tu santa bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En la alegría del Señor Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén La celebración De la Santa María La celebración